Che, 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 eh, 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 ya, eh Eres un tondo y tienes pinta de haber suspendido tico En plan que ni te toco Mi estilo es elegante Picante como unas taquis Tú representas a Argentina al rap del tucu En plan, te piensas veterano Me saco el rabo Yo soy dano con la boca con teca Y aparte tú no puedes ganar la gol battle Te tiro yo a ti de un toque A ver, tucu con teca no rima Porque eres un feca, vete a la discoteca Eres una puta mierda de rapero Esas asonantes te las has escrito antes en la biblioteca Puto feca, eh, retrasado Que yo soy mucho más hardcore Te voy a ganar y te voy a dar un palo Unos nos vamos a ver las champions y otros a jugar al padel con su hermano Al padel con su hermano eres un tonto, lo corroboro Mientras tanto no me puedes lanzo yo la molotov Aparte no eres ni freestyler Donovan Michael se carga ahora Alonso Ball, oh, oh Que puedes sacar este estilo, my friend Vas a ver que no tienes nada que dar Tampoco tienes nada que ofrecer Ves que tengo el estilo guapo Y la verdad que tengo la fluidez De días llorando por no estar en el top 3 Yo en el top 1, ok Eh, top 3, mira como yo lo puedo hacer Rapia rápido es demasiado fácil, hermano Eso no demuestra fluidez ¿Sabes por qué te pones a hacer así? Yo soy mucho mejor Porque contra mí lo único que puedes hacer es correr Entonces vete ya Ponte a entrenar Que te voy a reventar Te meto en la trena Mis rimas sí que se encadenan Tu padre el poli te empapela Y luego en tu casa pues te meten en la trena Te meten en la trena Tengo un estilazo guapo Y mientras tanto cuando ropeas no me inmuto Ves mi cara, la tengo explicada Me das más coñazo que mates con las derivadas Te meten en mi prada Ay, estamos sacando un estilazo Todo guapo esto en el rap No me superas No es un secreta Le preguntaron a tu padre y dice Eres secreta Ah Eres retrasado Por eso me toca contra ti Yo no me rayo Tú no eres un super ass No eres un super ass Con tus pintas de junkie Tú eres un super caballo Entonces no Eh, que yo te parto a ti Porque soy mucho mejor A la hora de tirarme un free Hablas de tu cara print Yo veo tu cara y te doy un consejo La gorra te la tienes que poner así